Y la dirección departamental del partido Centro Democrático confirmó que hasta el momento no se ha expedido ningún aval para Arauca. La última palabra la tendrá la dirección nacional del partido. Para la directora departamental del partido Centro Democrático, el foro fue un espacio abierto para que participaran los precandidatos inscritos y también los militantes de esta colectividad. El balance entregado por los directores fue muy positivo. Yo creo que es un balance muy positivo, un balance maravilloso. Este fue un momento, un evento en donde podemos sentir y ver la realidad de un respaldo grande a nuestro partido Centro Democrático, a nuestros candidatos a la gobernación, precandidatos a la gobernación de Arauca, nuestros precandidatos a la alcaldía capital. Esto hoy es un paso más de ese proceso que estamos llevando a cabo en un protocolo de selección de quién será nuestro candidato único a la gobernación de Arauca, quién a la ciudad capital, a la vez que pudimos también tener a nuestros candidatos a las distintas alcaldías de los municipios. Entonces, muy positivo, bien. Según la directora departamental del Centro Democrático, esta colectividad seguirá trabajando en unidad. Estamos y vamos a continuar trabajando en unidad, con interés, pidiendo sabiduría y de puertas abiertas en el respeto de nuestro ideario para darle una respuesta real a nuestro departamento de Arauca, frente a una crisis y a una dificultad que estamos viviendo en este momento. La dirigente política manifestó que el Centro Democrático a nivel nacional será quien escoja el candidato a la gobernación de Arauca. El partido Centro Democrático, en su disciplina, en su orden, tiene completamente normada esta situación. Aquí hemos venido y este es un proceso más. Los foros programáticos son fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí cada precandidato expone su propuesta, responde unas preguntas, se conecta con la comunidad y toda esa militancia y simpatizantes pueden ir ya formándose juicios de valor con cada uno de ellos. Continuamos el proceso, un proceso que tiene que culminar muy pronto. Aquí lo que queremos es que llegar realmente a tener esa persona que encarne el ideal del partido, que sea un candidato idóneo y que sea un candidato válido con esa opción de poder que está y que nos va a llevar seguramente con la bendición de Dios y con el respaldo popular que se ha sentido y que cada día seguimos sintiendo, vamos a tener uno de nuestros precandidatos como candidato único y como gobernador de Arauca. Y vuelvo y repito, objetivo fundamental, Arauca. La última palabra que otorga el aval a la gobernación de Arauca la tendrá la Dirección Nacional del Partido Centro Democrático a pesar de los pocos días que faltan para que se cierran las inscripciones.